Don Julio y también a la compañera Merlin en estudio. Nosotros tenemos que actualizarles a ustedes sobre todo lo que ha ocurrido ayer y en el transcurso de las horas de la noche acá en la zona norte de Honduras. Para ello, iniciamos hablándoles acerca de la caída de un frondoso árbol que se dio en un bulevar que conduce a Villas Mackey. Esto en una carretera, en una calle que conduce a la residencial Casa Maya. Pues la caída de este árbol ocasionó que dos vehículos sufrieran pérdidas porque fueron bastantes los daños, ya que casi quedó completamente aplastada la parte trasera de un vehículo turismo y también recibió daños un vehículo pick-up. En esta situación, cuando el árbol estaba cayendo, iba transitando un joven que trabaja en los servicios a domicilio para una empresa de la zona norte y este joven recibió algunos daños. Fue trasladado de emergencia por las autoridades para que fuese revisado luego de haber hecho un llamado al 911 y afortunadamente esta persona se está recuperando. Esta situación dejó básicamente esta persona con lesiones y daños materiales. Por otra parte, también informamos en horas de la tarde acerca del ingreso de un joven que había sido herido en una persecución en Choloma. Nuestro compañero Rogelio Trejo había dado detalles ayer acerca de esta situación en la que estaban persiguiendo un vehículo porque se había reportado el rapto de un joven. Y es así que la policía confundió, al parecer, el vehículo en el que iba esta persona la que hirieron de manera que hirieron a una persona equivocada. No tenía nada que ver el hombre en la situación, pero ingresó de emergencia al hospital Mario Catarino Rivas. Por otra parte, también en el transcurso de las horas de la noche, como a eso de las 7, nosotros constatamos que había un accidente de tránsito tipo despiste en el kilómetro 71 de la carretera CA5. De acuerdo a la versión que nos dieron las personas en el lugar, un camión que trasladaba productos alimenticios a Villanueva se salió de la carretera. Esto para evitar una colisión con un vehículo que iba al frente de él y que transportaba personas. Al parecer, este vehículo que iba adelante no habría hecho la señalización correcta al momento de detenerse en carretera y pues esto habría generado que el conductor del camión que transportaba productos alimenticios tuviera que salirse de carretera. En esta situación, las pérdidas fueron únicamente materiales. Siguiendo las horas, a medida que iba avanzando la noche, como a eso de las 7 y media, también se reportó el ingreso de una persona a una clínica privada. Esto a raíz de un supuesto tiroteo que habría tenido lugar en la colonia 30 de enero del sector de Cofradía. Esta persona fue identificada como Juan Leiva, de 41 años de edad. Al interior de la clínica, los médicos que revisaron al caballero constataron que ya había perdido la vida. De manera que la policía se hizo presente al sector para tomar los datos respectivos y esperar también que llegara Medicina Forense para hacer el levantamiento cadavérico de esta persona que pereció tras recibir varios impactos de bala en la colonia 30 de enero del sector de Cofradía Cortés. También la Policía Nacional estuvo activa en Villanueva. Esto con el propósito de garantizar el cumplimiento de este toque de queda absoluto que principalmente en el departamento de Cortés es fundamental que se cumpla. Es así que estuvieron realizando varios operativos y como resultado de estos, 26 capturas de personas que estaban incumpliendo el toque de queda absoluto. Ellos manifestaron que han recibido denuncias de vecinos porque algunos pobladores en diferentes colonias del sector pues estaban jugando pelota o están en actividad normal como que no está pasando nada en Honduras y ellos pues han tenido que tomar cartas en el asunto, establecieron estas detenciones y también se ubicaron en una parte estratégica de la carretera CA5 con el propósito de vigilar que el orden se cumpliera y se respetara esta cuarentena establecida actualmente. Finalmente, tenemos que comunicarles que también en horas de la noche se reportó la muerte violenta de un joven de tan solo 23 años. Él fue identificado como Abed Manases Herrera Meléndez. Este joven al parecer era hijo de una profesora que vive en una zona conocida como El Rancho del sector Dos Caminos en Villanueva Cortés. Pero el cuerpo, según lo que dijeron las autoridades policiales presentes en el lugar, pues el cadáver fue hallado en unos potreros de la colonia Siboney de Villanueva. Cuando nosotros nos presentamos al lugar, la familia ya tenía en la casa de habitación el cuerpo de su pariente y pues se trata de un joven de 23 años. A esta hora del día, ustedes pueden observar a nuestras espaldas que hay un pequeño operativo por parte de la Policía Nacional con el ánimo pues de seguir en estos trabajos de cumplimiento de las medidas establecidas por Sinajer. Recordemos que hoy, 10 de mayo, finaliza la determinación de circular de manera pues exclusiva por algunos, si se pertenece a cadenas alimenticias y demás, solo pues grupos pequeños autorizados por las autoridades de Sinajer. Entonces, pues ellos están haciendo estos operativos para verificar los vehículos que andan transitando si tienen salvoconducto. Hoy, el tránsito no es tan abundante como en otros días, no es tan pesado como otros días, lo hemos visto en el transcurso de la semana. Sin embargo, siempre se ven algunos vehículos en carretera. Y bueno, esta es la información que podemos comunicarles a esta hora. Estaremos atentos para darle cobertura a cualquier hecho noticioso que se repite en la zona norte de Honduras.